Con sabor Bailamos Cuando quieras chiquitos Los chupetones Oh my God ¡Acusar! ¡Huy, huy, 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 come on! ¡Huy, huy, 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 Y que suene la guitarra de los chupetones Oye nena, ven y baila con el padre De la cumbia, oye nena Ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Y de Puebla, para todo el mundo Los chupetones, oh my God Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia Vengan todas a bailar Que la fiesta va a empezar Vengan todas a gozar Que el fantasma va a sonar Mecha, mecha Vamos Oye nena, ven y baila con el padre de la cumbia